Sin duda alguna, una de las cantantes que más influencia tuvo en los 90 y en la época actual es Selena Quintanilla, mejor conocida como la reina del Tex-Mex, y por éxitos como Bidi Bidi Bon Bon, como La Flor, Amor Prohibido y Si Una Vez. Selena se ha convertido en un ícono a nivel mundial, a tal grado que incluso varias famosas han hecho homenajes a su persona. Recientemente en redes sociales se volvió viral un video en el que una TikToker pintó a la cantante en un billete de 200 pesos, reemplazando a Sor Juan Inés de la Cruz, personaje ilustre de la historia de México que figura del papel moneda. Por medio de su cuenta oficial de TikTok, la maquillista Abril Dawe subió un video en el que se puede ver cómo realiza la transformación de la escritora novohispana en la reina del Tex-Mex en un billete de 200 pesos. Paso a paso la joven mostró el proceso de cambiar la imagen de Juana de Asbaje en Selena, lo que implicó pintar los labios, delinear la nariz, pintar pestañas, el cabello, entre otras acciones. La TikToker realizó el cambio de look de Sor Juana al ritmo de la canción como la flor. Cabe señalar que Abril Dawe es una TikToker reconocida por pintar a diversos famosos en billetes.